este es kevin el cangri presentando todos mis éxitos a los que me apoyan gracias un millón de copias obligó en la bahía hambre y sueño lo que tengo hambre y sueño Kevin cangri Kevin cangri mátalo Kevin cangri dárralo Kevin cangri suéltalo Kevin cangri dárralo Kevin cangri suéltalo pegajoso peligroso suéto un campo con mis cortes mafiosos mis soldados con mis los guerrillosos en prueba de fuego en la calle me suelto crucer de niño en el barrio se aprende a no retroceder muy safado con un cuento y de un go no coja el sereno de mi nuevo amanecer tu quieres ser como yo ahora pero el hembroñar y nunca va a ser lo que soy yo en el suringal de reggaeton nadie tira mejor que yo diblando el flow aquí se despliega chicarios me acusan de robarme el show productores raperos con ego estrellas los niegan otra hijueputa la gente ciega matadores de edad Kevin cangri doble y griega los números hablan por si solos men 3 2 1 rap Kevin cangri azotalo Kevin cangri agárralo Kevin cangri suéltalo Kevin cangri azotalo Kevin cangri agárralo Kevin cangri matalo tú sabes Kevin cangri tú sabes Kevin cangri tú sabes Kevin cangri yo soy la revelación tú sabes yo me cree que con la situación es mala y a los crucetes le voy a meter bala Donde pongo el ojo, pongo la bala Ponte en cuatro que Te pongo alas Ellos actúan como que si no supieran Quien soy, lo que doy en este género El cartel record, men 3, 2, 1 Kevin Kangri, sueltalo Kevin Kangri, agarralo, Kevin Kangri, sueltalo Kevin Kangri, matalo Kevin Kangri, agarralo Kevin Kangri, sueltalo Kevin Kangri Díselo Yankee Por temor a Dios y sin miedo al hombre Kevin Kangri Kevin Kangri Con la loca mañana ¡Woo! 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 Kevin Kangri ¡Woo! 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 La Ibo-o-on, le piqué el calzó-on, le hice la bombón, y la ataba con reggaetón. La Ibo-o-on, le piqué el calzó-son, le hice la bombón, y la ataba con reggaetón. Y vola bombón, te hace boom boom, con orden stop, bailando hasta plata el cabezón. Si no le ataba, te dice que eres maricón, tolá mont, mamón, cabrón, cachudón, y todo lo que termine en hor. Y vola bombón, te hace boom boom, con reggaetón, bailando hasta plata el cabezón. Si no le ataba, te dice que eres maricón, tolá mont, mamón, cabrón, cachudón, y todo lo que termine en hor. La Ibo-o-on, le piqué el calzó-son, le hice la bombón, la ataba con reggaetón. La Ibo-o-on, le piqué el calzó-son, Le dicen la bomba, bomba, bomba. Le da esta voz con el reggaeton, ton, 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 ton. ¡Que viene Cangri! De Bregele City, para la pelada y bong. ¡Ese es bong, bong! ¡Di bong! ¡Hasta abajo, hasta abajo, carajo! ¡Hasta abajo, carajo, carajo, carajo! ¡Hasta abajo, carajo! ¡Hasta abajo, carajo! ¡Yo! Kevin Cangri ¡A la lucha de la Zonia! ¡A la Zonia la conocí bailando! ¡Cuando toma se va alocando! ¡No le den más porque se va alborotando! ¡Tu locura es de contrabando! ¡La Zonia es bien loca! ¡Cuando tomas alborota! ¡Pero a ver si esta bien grifota! ¡A la Zonia! ¡A la Zonia la conocí bailando! ¡Cuando toma se va alocando! ¡No le den más porque se va alborotando! ¡Su locura es de contrabando! ¡A la Zonia la conocí bailando! ¡Cuando toma se va alocando! ¡No le den más porque se va alborotando! ¡Su locura es de contrabando! ¡A la Zonia la conocí bailando! ¡Cuando toma se va alborotando! ¡Si esta loca! ¡Con las locas! ¡Motococa! ¡Chevin Cangri! ¡Chevin Cangri! ¡Berejero! ¡Habla Kevin Cagrin, el sobreviviente! ¡El Mcentona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kevin Cagrin! Creepy, creepy Creepy, creepy Creepy, creepy Fumando creepy, creepy Creepy, creepy Creepy, 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 creepy Mami estoy así de besarte Así de enamorarte Estoy así de pegarte Pa' casa llevarte Y a la de volarte Y a volverte a tu casa el martes Que tu cuerpo así, tu cara así Estoy pa' cardí Haciendo que todo eso esté restante ¡Qué interesante! ¡Aaah! ¡Aaah! Imaginarte tú diciéndome Papi Tócame el Gisty Estoy bien horny Vete como sexy Ven cindiendo Y quien sabe el Gisty Te vino al Gisty Hasta que he epiléctil ¡Flick, flip! ¡Secto Athletic! Me vine regalando En tu labio Espriné Eskiner Rompiendo la Lucie Creepy 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 AAAAAAAA HAHAHAHA HAHA HA HAAAAAA HEY 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 Yo, Kevin El Cangri, yo, para todos los chongueros, especialmente a Steve Morales, el rey de los chongueros. Si lo ves a Steven por la calle, ya sabes que se va al chongo en la tarde, con el suegro, con cara de H, porque todo el mundo sabe que Steven es un chonguero, 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 se va al chongo con el chino y con el suegro. Steven es un chonguero, 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 se va al chongo del pueblo, chonguero, chonguero, chonguero. Se va al chongo con el chino y con el suegro, Steven es un chonguero, 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 se va al puente de la 18 primero. Steven se va con todos los tres simoteros, con cara de H se va con los marihuaneros, si te invitan al chonguero, no le pongas pero. Y peor si se va con el suegro, a quiño no le invitan porque le gusta el huevo. Steven se le dedica a todos los chonguero y a los marihuaneros y buseteros, Steven se va con todos los tres simoteros, el cara de H se va con los marihuaneros, si te invitan al chongo no le pongas pero. Peor si se van con el suegro, todos son buenos esos chonguero, a quiño le gusta el huevo. Chonguero, chonguero, Steven es un loco chonguero, 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 chonguero. Chonguero, 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 Steven es un loco chonguero, 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 se va el chongo con el chino y el suegro. Yo, yo sin ver, que viene el cangri. Yo sin ver, de la tala huente oíste cabrón. Yo sin ver, que viene el cangri. Yo sin ver. Yo sin ver. Kevin el Cangri Looney Tune y Noriega Con más Flow Ya tu mirada con la mía están desacendose Están saciándose Están saciándose con mi piel y sofocándose Y la noche me imagina devolándose Atrapándose Provocándose Ya tu mirada con la mía están desacendose Saciándose Están saciándose con mi piel y sofocándose Y la noche me imagina devolándose Atrapándose Provocándose Baila tronera Perreo pa' los penes Perreo pa' la chepa Baila tronera Dale tronera Vámonos a fegote Perreo pa' los penes Perreo pa' la chepa Baila tronera Dale tronera que no firma fegote Tronera dale tu técnica Que yo te digo tu táctica Dale botea, acepta la automática Yo soy tu gater mami tu eres mi lunática Dale tronera que tu eres mi psicópata Tronera ya no escucho tus signos vitales Pa' que fronteaste con los anormales Pa' que fronteaste con los anormales Baila tronera Perreo pa' los penes Perreo pa' la chepa Byla tronera Baila tronera terronera Ponos a fegote Baila tronera Perreo pa' los penes Perreo pa' la chepa Baila tronera Baila tronera Teletronero que nos fuimos fegote Ya tu sabes Pa' todas esas troneras Baila tronera Ya tu sabes Kevin Kangri Baila chucha Baila Hasta abajo cara de la verga Hasta abajo Baila tronera Baila tronera Kevin Kangri Más Flow Ya sacate la zapo Ya sacate la zapo huervo de puta goodness Kevin Kangri baby Hay algo en tiii ni nena Que me Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Hay algo en ti nena que me llevo a la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a extrañarte porque empecé a necesitarte Por todas partes buscarte quiero encontrarte para contigo quedarme No me gusto como tu me mirabas me gusto como tu me perreabas En la disco yo te asustaba y te daba y eso te encantaba Y ahora yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad pensando en ti Mami mamacita nena señorita y ahora yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad pensando en ti Mami mamacita nena que me has hecho bandida Y ahora yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Pensando en ti Mami mamacita nena señorita y ahora yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad pensando en ti Mami mamacita nena Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Pensando en ti Me gustó como tu me mirabas me gustó como tu me mirabas Me gustó como tu me mirabas me gustó como tu me perreabas Me gustó como tu me perreabas en la disco yo te asustaba y te daba y eso te encantaba Y ahora yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad pensando en ti Mami mamacita nena señorita y ahora yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad pensando en mi Mami mamacita nena señorita hay algo en ti nena que me lleva a la locura Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad Mami mamacita nena yo te busco y vi por ahí perdiendo en la ciudad ¿Esto es de juego? ¡Me fui! ¡Yo! ¡Kevin Cangre! ¡Yo, yo, yo! ¡Escucha! Baila patucha, baila patucha Corta de pierna, larga de chucha Baila patucha, baila patucha Corta de pierna, larga de chucha Baila patucha, baila patucha Corta de pierna, larga de chucha Baila patucha, baila patucha Corta de pierna, larga de chucha Baila patucha, chucha Corta de pierna, larga de chucha Así que escucha mi canción Patucha, bájate el canción Baila chucha, y hue puta Baila con esta canción, chucha Yo, la baila la trucha Los originales y la trucha Baila patucha, baila patucha Baila patucha, corta de pierna, larga de chucha Baila patucha, baila patucha Baila patucha, corta de pierna, larga de chucha Baila patucha, tú sabes Kevin Kang Baila patucha, baila patucha Baila patucha, baila patucha Baila patucha, Kevin Kang Yo canto grifote Yo bailo grifote Me visto grifote La grilla me tiene grifote Yo bailo grifote Yo canto grifote Me visto grifote La grilla me tiene locote Yo bailo grifote Yo bailo grifote Me visto grifote Las grillas me tienen grifote Yo bailo 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 grifote la sangre ya dale 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 chapeadora te parece jajadora la exploradora en la cama eres una licuadora dale 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 chapeadora te parece jajadora el explorador en la cama eres una licuadora dale, 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 dale ya peadora te pareces Adora la exploradora, en la cama eres una licuadora mamadora, licuadora, sopladora, SOPADORA, CHUPADORA CHUPADORAungs k keywords te pareces Adora la exploradora, en la cama eres una licuadora te corta la plata, te gustan la pata, te apentas la pata, te aguantas la ruta, te aguantas la chapa, te gustan los chapas, te voy a coger la tapa, dale dale, dale champeadora, te pareces a Dona Exploradora, en la cama eres una licuadora, dale dale, dale champeadora, en la cama eres una licuadora, te pareces a Dona Exploradora, que viene gangri, para toda la champeadora, runitu', tokémon', dragonballzeta', Zo, Chos, 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 Choen, Que, 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 de, el, can, gris, ya. Mi amor, sabes a mí que me encantan, me encantan las cosas caras, me encantan los tipos con dinero, me gustan las carteras de marca, los zapatos de marca, carros lujosos, me encantan las vacaciones al otro lado del mundo, eso es lo que yo amo, y si tú puedes hacer eso por mí, así mismo te amaré a ti. Ella antes era bien sencilla, ahora es bien grilla, yo no sé por qué cambió a ti, ahora ya no pa' la bola por qué, y ella cuando lo camina lo mueve así, me gusta lo que anda en carro, moto también por qué, y ella es bien grilla, quiere que le firme el cheque, para que se vaya la silla por qué, ella es bien grilla. Ella es una grilla, le decía que era sencilla, quiere que le paguen los miles de departamentos, le alquilen, perdí su contacto, le pongo contacto para repetir el acto, hasta que tenemos un pacto, ahora está creída, no le parabora a los pacos, esas locas quieren verme en la hueva, pero que ven que ha grito un cazahueva, ponte la niñada y la que es nueva, siempre que fumas es humo, después me dice yo soy santa y no consumo, se más humilde, te juro que te vacuno. Ella antes era bien sencilla, ahora es bien grilla, yo no sé por qué cambió a ti, ahora ya no pa' la bola por qué, y ella cuando lo camina lo mueve así, me gusta lo que anda en carro, moto también por qué, y ella es bien grilla, quiere que le firme el cheque, para que se vaya a la silla por qué, ella es bien grilla, ella es bien grilla, y siempre que me dé mentir el más, y le por detrás, y quiere prender el ya, siempre anda bien grilla, y siempre me exigen más, pero ella no tiene la culpa, solo le saca la plata a los bobotes, y ella es bien grilla, y siempre que me dé mentir el más, y le por detrás, y quiere prender el ya, siempre anda bien grilla, y siempre me exigen más, pero ella no tiene la culpa, solo le saca la plata a los bobotes, ahora está creída por ti, si solo la nargue la testa, y ella dice que no es santa, pero conmigo ella siempre pesca, esa loca no respeta, es media rara, es bipolar, a veces está bien cara, a veces está bien mala, y en noche se cree Sofía Vergara, y le di a montar a Jennifer Lopez, sin escote, el antricismo estoy en el bote, pero todo el mundo sabe, que fue mi culpa, porque le pagué todo por bobote, yo voy a terminar esta canción, porque estoy bien grifote, y si no te gusta esta canción, eres porque eres un tremendo bobote, ella antes era bien sencilla, ahora es bien grilla, yo no sé por qué cambió a ti, ahora ya no para bola, porque ella cuando lo camina, lo mueve así, me gusta lo que anda en carro, moto también, porque ella es bien grilla, quiere que le firme el cheque, para que se vaya la servilla, porque ella es bien grilla, siempre con ella yo fumo, y no va de estuno, ella podrá estar con miles, pero yo sé que la vacuno, le gusta mi pichón el humo, y como yo ninguno, me meto a la noche de DJ, y con ella yo siempre fumo, ella antes era bien sencilla, ahora es bien grilla, yo no sé por qué cambió a ti, ahora ya no para bola, porque ella cuando lo camina, lo mueve así, me gusta lo que anda en carro, moto también, porque ella es bien grilla, quiere que le firme el cheque, para que se vaya la servilla, porque ella es bien grilla, porque ella es bien grilla, yo quería carro y la mudé para un billet, que me cae en gris, para ti grilla, marrón en las cuatro esquinas, punteo hasta sentir, que prendan ya la creepy, para que me la des a mí, perreando con las grillas, punteo hasta morir, no te quites más baby, sexo quiero de ti, vamos a la casa de Carlitos, para marronar mejor, o en la discoteca, vamos a un rincón, yo sé lo que tú quieres, lo que tengo yo, 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 quiero que te vayas en el son, ya que se me pegue aquí, mi perro va a sentir, te voy a dar castigo, ya le quita el pati, le voy a ir a la zona, ya llegaron aquí, de los muchachos ya están bien excitados, y el marroneo sigue así, marroneo en las cuatro esquinas, punteo hasta sentir, que prendan ya la creepy, para que me la des a mí, perreando con las grillas, punteo hasta morir, no te quites más baby, sexo quiero de ti, ponte cuatro que ya voy pésima, esta es una fina, esa flaca es una grilla, y yo siempre ando con mi atienda activa, para ver si el marroneo a las muchachas se ponen bravas, si se ponen bravas, yo, yo y el gordo le prenden un creepy, y así que el marrón en Carlitos se siente bien chile, el pollo igual y ya están bien happy, y los del calle loco traba, ya llegaron con los fierros con Giovanni, marroneo en las cuatro esquinas, punteo hasta sentir, que prendan ya la creepy, para que me la des a mí, perreando con las grillas, punteo hasta morir, no te quites más baby, sexo quiero de ti, la sonia no va, si no tienes un champán, la ibon no va, tris y botón wifi celular, la chama no va, una mansión de un gran yate, ella no va, ella no va, la melanie no va, si no le prendes un creepy, si no ves pa acá una huachaca, si no marronea cuando pide más, ella no va, ella no va, ella no va, marroneo en las cuatro esquinas, punteo hasta sentir, que prendan ya la creepy, para que me la des a mí, perreando con las grillas, punteo hasta morir, no te quites más baby, sexo quiero de ti, yo, este fue Kevin Sky, para toda la gente en las cuatro esquinas, donde te quemamos con gasolina, y te metemos creolina, jajajaja, para ti, menestrón, menestrón, que la española es un menestrón, menestrón, el chiebre ha sido un menestrón, menestrón, desde el colegio era un menestrón, 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 que la española es un menestrón, menestrón, el chiebre ha sido un menestrón, menestrón, desde el colegio era un menestrón, menestrón, jajajaja, te gustan los negros de tres metros, por eso desde el colegio era un menestrón, Menestro, te está tirando Kevin Gary el maestro, que en España le eres un tracita mamerto, yo. Baja la temporada atravesado por tres negros en el truñipuerto, tenías que ser de sauce, me la excita, menestro. Que no se te olvide que te dio los flores en el colegio. Menestro, menestro, que en España le eres un menestro, menestro, que siempre he sido un menestro, menestro. Y al colegio era un menestro, menestro, yo. Menestro, menestro, que en España le eres un menestro, menestro. Que siempre he sido un menestro, menestro, desde el colegio era un menestro, menestro. Toma este reggaetón, Kevin Kangry, para ti que en España le eres un menestro, menestro, que siempre he sido un menestro, menestro. De tres metros, que te gusta mandingo. Por eso que andaba con flores. Menestro, 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 que siempre he sido un menestro, menestro. Desde el colegio era un menestro, menestro. Menestro, menestro. Menestro, 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 menestro. ¡Eres un menestrón! ¡Ja, ja, ja! Menestrón, menestrón. Que en España le eres un menestrón, menestrón. Que gustaba eres maricón, maricón. Que gustan los negros eres menestrón, menestrón. 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 Sus novios son tremendos cachudos, ella los controla El sex, mi mentirosita Ella me entrega hasta la intimidad Su marido es bobo y la deja sola A ella siempre le gusta mi pistola Y cuando ve plata se moja Mentirositas Tu marido te ama pero tú le eres infiel Montana, hermanita, y son una diablo dentro de una mujer Y cuando hay agua loca tú querés beber Son hijas de Lucifer Mentirositas Tu marido te ama pero tú le eres infiel Montana, hermanita, y son una diablo dentro de una mujer Y cuando hay agua loca tú querés beber Son hijas de Lucifer Te gustan los ratatatata, también los cri cri criminal Te gustan los ratatatata, baby tu novio los va a olvidar Te gustan los ratatatata, baby contigo me va a mudar Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que vas a hacerle fiel Pa' que, pa' que, pa' que, baby olvídate de él Que, mi hijita, yo, tu demonio, tú eres más loca que la hidro Son guapo que el fueco de GT Y no venimos a la V Visita el amor en tu piel Me enreden mi picho y me lo cometen con tostitos, ¿sabe? Baby, tú eres míace ir y yo, olvídalo El que no les guste esta canción es un tremendo maricón Mentirosita Tu marido te ama pero tu le eres infiel Montar la hermanita es una diabla dentro de una mujer Y cuando ella fue loca tu quieres beber Y su hija de luz sin ser Mentirosita Tu marido te ama pero tu le eres infiel Montar la hermanita es un diabla dentro de una mujer Y cuando ella fue loca tu quieres beber Su hija de luz sin ser Mi mentirosita Para ti mentirosa Mentirosa y visajosa Kevin el Cagri Que esto es un palo Que esto es un palo Madre Que esto es un palo Quedas de luz Mi mentirosita Mi mentirosita Mi mentirosita Mi mentirosita Me ensueve Mi mentirosita Mi mentirosita Mi mentirosita ¿Cómo que puto? Tú eres una pilla y se te afloja el calzón por grilla No te voy a dar mi amor porque después me funden los cachos con dos Tú eres una loca y si no digo tu nombre porque después te dan de famosa Tú eres una pelada visajosa, monta de monstruosa y la de matona En Martín te decían Rosario que era la mafiosa En vez le te dicen ahí va la pelada que te roba Viviendo es boba, te bolsiquean los bolsillos de celulares hasta la escoba En pocas palabras eres bomba En vez le te dicen ahí va la pelada que te roba Viviendo es boba, te bolsiquean los bolsillos de celulares hasta la escoba En pocas palabras eres bomba De tu amor y tu corazón, dame tu amor y tu corazón Tu amor y tu corazón, que bien puto De tu amor y tu corazón, que bien puto Kevin el Cangri Con la pelada H ¡Te hace cacaín! ¡Te hace caca! ¡Te hace cacaín! ¡Te hace caca! ¡Dance caca y que siempre te hace caca! ¡Dance caca! ¡Dance caca y que siempre te hace caca! ¡Dance caca y que siempre te hace caca! ¡Dance caca y que siempre te hace caca! Para que baile hasta aquí No matter what y'all say you do We gotta get this money Watch out when we come for you Take all of your honey's First of the month and really still We gotta get this paper Come from us, we wait for you We wanna make it in us Esta canción se la dedico a todas las grifonas Y luchonas, que chudonas Que día a día activan sus neuronas Los tricicoteros que día son marihuaneros Y de noche son triqueros También se la dedico a todos los chongueros Que se pegan un palo Hacia esa palo, zaperos Chupenme en el huevo Esto pa' que baile los marihuaneros, triqueros, pistoleros Archeros, chongueros, tricicoteros Tronderos, periqueros, carcheros, carcheros En especial a todos los chongueros, guarchaqueros Hasta abajo, caras y vergas Con mis perreos, lero, lero Yo 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 ¡Fuma la Silvia! ¡Fuma la Carelli! ¡Fuma la China! ¡Fuma la Sonia! ¡Fuma la China! ¡Fuma la Colorado! ¡Fuma la Gaby! ¡Fuma la Kimberly! ¡Fuma Ronald! ¡Fuma el Pollo! ¡Fuma el Loco Traba! ¡También fuma! ¡Fuma Julio! ¡Fuma el hermano Yo-Yo! ¡Fuma Steve! ¡Fuma Michelle Herrera! ¡Fuma la Dayana! ¡Fuma la Carla! ¡Fuma el Ejiradio! ¡Fuman! ¡Y en todos los genes también! ¡Fuman! ¡Yo! ¡Kevin Cangri! ¡Yo! ¡Markelli! ¡Ya tú sabes cómo va! ¡Hasta abajo! ¡Con un palo! ¡Kevin Cangri! ¡Yo! ¡Yo! ¡Este fue Kevin el Cangri! ¡Ya tú sabes! ¡Para todos vergeles! ¡Yo! Kevin Cangri! ¡Yo! 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 ¡Uno a la punción! ¡Me a apunt mia' en la metrovia. ¡Me a apuntio! ¡Aaah! La punteron en la metrovia Por ir con un shortcito y vivir con Grilla La punteron en la metrovia Por ir con un shortcito y vivir con Grilla ¿Le vieron la cara de Grilla? Por eso te punteron por Grilla TerPO Le vieron la cara de Grilla A Te vieron la cara de Grilla Por eso te punteron por Grilla Yo la conocí en la metrovía Me dijo que un mar la puntió Yo la conocí en la metrovía Me dijo que un mar la puntió Me la puntió En la metrovía Un mar la puntió Me la puntió En la metrovía Un mar se la puntió ¡Que diga Gris! 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 ¡Vamos! ¡Que diga Gris! ¡Que diga Gris! ¡Que diga Gris! ¡Que diga Gris! ¡Vamos! ¡Que diga Gris! 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 ¡Vamos! 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 Toma el 4 y te voy a dar flama Usted tu sabe, Kevin Kangry Con metiza la chama Kevin Kangry, yo Con metiza la chama Y le dije maldito Sucio descarado como tú podías romperme el chiquito Y luego meterle la verga a mi amiga Que tiene como 70 carajitos Yo le meto el pecho sin macho Y el que esté conmigo camina derecho Yo no me aguanto cachos de muchacho Todos los sospechos Prefiero que me digan bicha Ser lápate chicha por lo que hayas hecho Llámame la que tengo buena siembra Porque la cosecho Soy una tramposa Yo tengo el colmillo trocido Pero los billetes me hacen ver hermosa Te tengo que contar una cosa El musculoso que parece a ti fue una mariposa Junta A mí no me gustan las puntas Si tú estás en contra y te monto Te vas pa' la tumba No puedes ni solas ni juntas Soy una maldita y no tengo la culpa Le digo a mi novio que no se enamore Porque yo no quiero que sufra Insisten porque se esperó con mi vulva ¿Quién es la más cara? Pregunta Habla con mi mano, me voy pa' una rumba Mi manager me compra un peine Porque no me peino Dice que no tengo remedio Porque de chiquita nunca fui al colegio Tocaba los cumbres y me iba corriendo Las matas de abajo se estaban prendiendo A la directora una vez le puse chinches en el asiento Mi hija es tremenda Tira pa'l piso la merienda Y le saca el dedo a su hermano Cuando no encuentra a quien la entienda Me gustan los celos de estas sin consuelo Que si me las hició postizo en mi pelo Tú me lo criticas y mueres por tenerlo Yo a ti te supero y no puedes creerlo Siempre me concentro A donde llego esta atracción soy el centro Le estoy metiendo tan violento Que siento que tienen que hacerme una estatua Y pedirme en un templo Vamos a ver si están atentos Yo no me comparo con gallas Que quieren tener mi talento Todo su dolor yo lo entiendo Y es que yo soy linda por fuera y por dentro Me ven de espalda y dirán que en algotas Me ven de frente y te dirán que brotas Tienen la nota cuando abro la boca Y escuchan como lírica está loca A mí no me importa como tú lo hagas Escribo tanto que en los dedos Ya me saldrán llagas Ve y le echo traga A veces pienso que la cagas Tú te la tiras de cristiana Pero en la noche lo mamas, lo mamas A veces lo prendo y a veces soy sana Yo soy la rapera madura De todo el poquín habla hispana Mi pana me llama a sentir el escama Fulana no quiere en respeto a su mamá Te prendemos en llamas a ti A tu gente cercana Te mamas una caravana Espero poder llegar anciana Pa' ver quién es quién Y partirte la fama De pana Yo no creo en esa fulana Muchos me critican Porque yo me veo muy sexy en la foto En motos me rodean locos Y si te la comes sacan el 38 Y yo Y Kevin Cangri Ya tu sasa Estar caka Yo Kevin Cangri De una chamba mestiza Que tú sabes Rompiendo en el culo A los envidiosos y a las putas Sufre, maldito hijo de puta Yo, yo, Kevin Kangri En la compilación de escuela Matándote Y yo me voy pa'l chongo Llegó la noche y yo me voy pa'l chongo Con los vergates yo me voy pa'l chongo Buscando putas yo me voy pa'l chongo No me importa lo que digan pero me voy pa'l chongo Llegó la noche y yo me voy pa'l chongo Con los vergates yo me voy pa'l chongo Buscando putas yo me voy pa'l chongo No me importa lo que digan Llegando al chongo Buscando a esa puta que quiera estar conmigo Camino al VIP con mi corillo, ¿entendido? Siempre estamos caminando, si hay un incidio Si se pone viejo, yo te lo digo, mami, tú estás jodido Yo quiero a esa puta que se mueva conmigo Que le mande Que se me enseña el ombligo Que me diga al oído, papi, quiero estar contigo Y si la cojo en mi casa se lo hago hasta en el piso Chuparte en el cuello en el momento más preciso Llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que el sexo termine con un hechizo Cuando yo termine me diga papi te felicito Y yo me voy pa'l chongo Llegó la noche y yo me voy pa'l chongo Con los vergates yo me voy pa'l chongo Buscando putas yo me voy pa'l chongo No me importa lo que digan Pero me voy pa'l chongo Llegó la noche y yo me voy pa'l chongo Con los vergates yo me voy pa'l chongo Buscando putas yo me voy pa'l chongo No me importa lo que le digan, pero me voy pa'l chongo. Kevin Cangri, yo. Con los vergantes, nos vamos pa'l chongo. Nos vamos pa'l salserín, al chongo de bastión, a Pekka. Y yo me voy pa'l chongo. Llegó la noche y yo me voy pa'l chongo. Con los vergantes, yo me voy pa'l chongo. Buscando putas, yo me voy pa'l chongo. No me importa lo que le digan, pero me voy pa'l chongo. Llegó la noche y yo me voy pa'l chongo. Con los vergantes, yo me voy pa'l chongo. Buscando putas, yo me voy pa'l chongo. No me importa lo que le digan, pero me voy pa'l chongo. Ja, 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 ja. Ya tú sabes, papi. En el chongo. Contándola bien duro. Está viendo todos esos vergantes que están conspirando en contra del Kevin Cangri. De tú sabes lo que hay. Mucho reggaeton. De tú sabes, en el chongo. Chongo con los maleates. Chongo en verjele. Chongo en la flor de bastión. Chongo. Chongo con los vergantes. Chongo en peca. Chongo en la 18. Chongo. Chongo con los vergantes. Chongo en la 38. Chongo en la 18. Chongo.